El equipo de la UNCA más cerca llevó adelante una intensa jornada en la Villa de Pomán, donde estudiantes de los últimos años de las secundarias de Ciján, Saujil, Mutquín y de la localidad anfitriona tomaron parte de las actividades que la Universidad Nacional de Catamarca propone en cada uno de sus encuentros. En esta ocasión fueron alrededor de 100 chicos los que se sumaron, participando de los concursos de talentos, de cortometrajes y de producción literaria. Una oportunidad para expresarse sobre las temáticas que les interesan y preocupan. Que Catamarca tiene una universidad nacional que es pública, que es gratuita, que es de todos en realidad. Así es que bueno, la idea es que llegan a ustedes para que conozcan además de las 60, con más de 60 carreras que tiene nuestra universidad, con 6 facultades, con una escuela de arqueología. Además, sepan que tiene servicios, que son para ustedes también. La razón de ser de la universidad es que jóvenes como ustedes puedan ingresar, si así lo deciden, y tengan una profesión. Pero además la universidad también tiene una cuestión que además de formarlo académicamente, profesionalmente, también lo formas como ciudadano. También es una escuela de democracia, porque nuestra universidad, la Universidad Pública Argentina, es co-gobernada. ¿Qué quiero decir con esto? Que los estudiantes participan del gobierno universitario, toman decisiones. El trato con los profes por ahí es mucho más personalizado, está bueno. Nos conocemos todos y cualquier duda que uno tiene puede ir a consultar. Es distinto el trato. Aparte son docentes que no los ves solamente en una materia, los volvés a ver a lo largo de toda la carrera. Nos hacen un seguimiento, nos buscan, tratan de que sigamos adelante, los profesores nos incentivan a seguir estudiando. Yo puedo tener el contacto directo, me puedo sentar con el profesor y él me va a explicar a mí. Así que no hay drama en aprender. Si uno no aprende es porque no quiere. Gracias. 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 Gracias.